Aquí andan comiendo comida, aquí en el Green Lays, llegaron a Washington, aquí es un Green Lays muy grande, andan felices los Pocuá. Ahí anda el otro, el papá, el papá de los chiquitos, aquí las anda cuidando un papá. Aquí a ellos les gusta que tome el agua, aquí andan comiendo comida, aquí a ellos les gusta comer la comida y la orilla. Su papá lo dejó abandonado y les toca sobrevivir por su cuenta. Su mamá, su mamá que huérfana. Ahí andan comiendo con todo, la mamá lo llama y dice vámonos con todo, vámonos, 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 vámonos. Green Lays, Shadow of Washington. Andamos en Green Lays, allá anda su papá de los patitos, anda muy lejos. Aquí andamos en busca de, de la casería. Ya, está tu papá de los patitos. Allá anda. Aquí andan. Aquí andan. Aquí andan. Aquí andan. Aquí andan.